...que han elaborado sobre el proceso de acogida, así como todos aquellos aspectos relevantes que hay que tener en cuenta. Bueno, pues cuando queráis, Aurora y Carmen, si queréis le dais a compartir pantalla. Vale, voy, a ver si encuentro, a ver aquí. ¿Se ve? Sí, perfecto. Vamos al ataque. Bueno, buenos días, ¿me oís bien? Perfectamente. Vale, pues nada, buenos días a todas. A ver, en principio, bueno, empezaré la presentación, la compartimos, como ha dicho mi compañera Aurora y yo, que soy Carmen. Entonces, a ver, en primer lugar, queríamos agradecer a Plena Inclusión y, más concretamente, pues a Sofía y a Paola, de Plena Inclusión Castilla-La Mancha, por la posibilidad que nos dais de poder participar hoy aquí en la feria. Y veniros a contar, pues humildemente, el trabajo que hemos desarrollado un grupo de personas. Vale, entonces va por delante nuestro agradecimiento. A ver, en principio, os contamos, sí que nos apetecía, a muchas de vosotras a lo mejor nos habéis conocido en alguna formación o más, pero queríamos un poco presentarnos y que sepierais un poco de dónde venimos. Entonces, nosotros somos un grupo de personas que en el año 2016-2017, cuando se lanzó un curso de formación, un curso de especialista que llamaban en prácticas centradas en la familia, pues pudimos participar. Fuimos un total de 23 personas de distintas comunidades autónomas, como veis en la diapositiva. Y, bueno, pues durante un curso entero, pues pudimos seguir un poco recibiendo información de qué es eso que tanto nos estaban hablando de las prácticas centradas en familia. Sí que decir que el curso surgió gracias a la colaboración entre Plena Inclusión y la Universidad Autónoma de Madrid. Y, bueno, pues durante todo ese año, lo que comento, fuimos un poco, veníamos de muchas mini formaciones y micro formaciones en las que nos iban dando pinceladas de qué consistía todo esto de las prácticas centradas en familia. Pero es verdad que, bueno, como que necesitábamos realmente entender de dónde procedía todo eso que nos estaban contando y que sonaba tan interesante, tan intuitivo. Entonces, bueno, pues a lo largo de todo ese tiempo, lo que sí que nos fuimos dando cuenta, todas las personas que compartimos allí el curso, es que, pues que esto no era tan sencillo como aplicar dos o tres herramientas, hago una EBR, paso una MESER y ya estoy haciendo una, o me voy al entorno, ya estoy haciendo unas prácticas centradas en familia. No, sino que efectivamente esto era todo un cambio de esquema mental, una filosofía de base, todo un cambio de paradigma con todas sus letras. Y que, bueno, pues que nos estábamos dando cuenta que primero había que afianzar muy bien eso y no solo creerlo, sino entenderlo. Y luego, pues un poco llevar eso a la práctica. Entonces, lo que nos vino muy bien es que todas las personas que formamos parte de este curso, teníamos de trabajar en la práctica ya muchos años. Teníamos de distintos perfiles profesionales, no solo coordinadores, también había fisioterapeutas y logopedas. Entonces, bueno, éramos gente que veníamos de la práctica y que de repente nos estaban formando a la vez en unas bases teóricas. Entonces, bueno, pues nos íbamos dando cuenta de que está muy bien, me gusta, entiendo de dónde viene esto, pero ahora esto yo tengo que volver a mi centro y por dónde empiezo a cambiarlo. Entonces, bueno, pues de dónde surge la idea, ¿no? De conformarnos como grupo, como tal, y de empezar a hacer cosillas. Pues bueno, del roci del cariño, en parte, ¿no? Y de un objetivo común que era el seguir mejorando nuestras prácticas y seguir trabajando en beneficio de las familias y de los niños. Entonces, bueno, pues hacia el final del curso sí que le planteábamos a plena inclusión la necesidad de, bueno, pues por un lado una tutorización, ¿no? Que alguien supervisara nuestras prácticas. Y por otro lado, pues como grupo, pues que pudiéramos seguir trabajando en la distancia, pues ayudándonos unas a otras y seguir profundizando lo que ya veníamos haciendo. Entonces, sí que es cierto que una vez que terminó el curso, ese julio del 17, unos meses después, Javier Tamariz nos llamó y nos hizo una serie de propuestas, ¿no? Esto fue en febrero del 2018. Entre esas propuestas, una de ellas era el poder acompañar a los centros que se iban a iniciar en la transformación y que empezaban un pilotaje. Entonces, bueno, y nos decía que, bueno, pues que nos tomaba como grupo de referencia para poder dar ese tipo de guía o ese acompañamiento. Entonces, en aquel momento, pues es verdad que nosotros nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué podemos ofrecer? ¿Y qué nos gustaría? ¿Qué pensamos que le gustaría a esa persona que les dijeran si nosotros volviéramos un poco al inicio? ¿Qué es lo que me hubiera gustado a mí que me contaran cuando yo empezaba todo esto? Entonces, bueno, nos organizamos como en pequeños grupos y los temas quizá más relevantes que habíamos visto que en todas nuestras organizaciones habían sufrido modificaciones eran los temas que aquí veis. Uno de ellos era el momento de la acogida, otro era los cambios que sufría el rol del coordinador y a nivel de organización interna, todo lo que implicaba horarios, si hacías visitas domiciliarias, en fin, un poco toda esa estructura. Luego todo el tema de las relaciones de colaboración dentro de las visitas, o sea, cómo se planificaba una sesión, de esta manera de verlo. La relación con el entorno educativo y social, todo el tema del equipo transdisciplinar y, por supuesto, claro, las herramientas, las que están un poco a disposición de toda la filosofía. Y luego, pues un poco también como comentaba Cristina, muchas veces lo que nos hemos ido encontrando cuando empezamos en esto es ¿dónde leo? ¿dónde me dirijo? ¿qué es importante para mí en este momento y de dónde los traigo? Entonces, bueno, pues también habíamos aglutinado entre todas como mucha documentación en temas concretos, también durante el tiempo que estuvimos juntas intentamos traducir los libros en inglés, pues para facilitarnos esas lecturas. Entonces, también se hablaba de la importancia de quizá incluso tener una biblioteca virtual de la que todo el mundo pudiera nutrirse, que incluso estuviera aglutinada por temario. Entonces, bueno, después de haberos un poco puesto en contexto, lo que hoy os venimos a contar es el trabajo de uno de esos grupos, de las 23 personas, un grupillo de ellas, nos dedicamos un poco a reflexionar sobre el tema de la acogida, ¿vale? Esas personas que creo que están escuchándonos, pues os las nombro, éramos de distintas entidades, ¿vale? Entonces, por un lado estaba Oti de Amafi en Yepes, también participaron Elvira y Maribel de Asprona en Albacete, Albacete y Egin, Monse de Asodema en Madrid de Ejos, Aurora del Grupo Amás y Servidora, ¿vale? Entonces, lo que un poco intentamos poner en común fue qué estábamos haciendo ya con respecto al momento de acogida, leer toda la bibliografía que a la mano teníamos e intentar, pues bueno, elaborar un documento que ahora os explicaremos más delante, un documento que sirviera de guía, ¿vale? De guía tanto a los profesionales como algo que se pudiera entregar a las familias. Entonces, antes de meterme directamente en el momento de acogida, aunque Cristina ha tocado con la guía muchos temas, simplemente unas pinceladas sobre lo que se consideran las prácticas centradas en familia y realmente lo que debe ser la constante en toda nuestra intervención. Entonces, como foco, la familia, no ya solo el niño, sino la familia como centro de atención. El respeto por su toma de decisiones, el facilitar en todos los momentos del proceso que pasan por atención temprana que ellos tengan capacidad de decidir y, por supuesto, dándoles esa información, que sean decisiones informadas. Y luego, otro punto importante de la práctica centrada en familia, el partido de los puntos fuertes. No centrarnos solo en el déficit, sino en esas capacidades y en esas cosas que las familias ya están haciendo. ¿Cómo hacemos todo eso? ¿Cómo se lleva a cabo? Pues bueno, con un poco lo que veis aquí en la gráfica que está extraída de DANS, ¿vale? Pues el tema de cómo ayudar a las familias a entender la importancia de crear oportunidades de aprendizaje que puedan ser utilizadas por el niño diariamente y supongan una generalización de sus aprendizajes, apoyando a la crianza. Imagino que todos los que habéis iniciado en esto os dais cuenta que muchas veces, cuando te llega la familia, lo primero no es que el niño camine o deje de caminar. A veces abordas otros aspectos, como es la relación entre los padres con el niño, aspectos relacionados con el sueño, con la conducta, con la comida, la relación con el hermano. Es decir, porque sabemos que todo eso está interrelacionado y va a afectar a la intervención. Y por supuesto el apoyo a la comunidad y a la familia desde el punto de vista de cómo favorecer que esa familia participe en el entorno de una manera normalizada como haría cualquier otra. Entonces un poco teniendo estas claves en mente, pasamos con el proceso de acogida. Sí que deciros que la mayor parte de la información que os voy a contar ahora está recogida en el libro que tiene Robin McWilliam de Intervención Basada en Rutinas y concretamente en el capítulo número 3, que lo dedica enteramente al momento de la acogida. Entonces, bueno, aspectos clave que se destacan en ese capítulo y un poco por lo que hemos ido viendo. Por la importancia de que cuando una familia llega por primera vez a un centro de atención temprana, se le explique desde el inicio que atención temprana es un apoyo. Hacemos un énfasis más en los apoyos y no tanto en los tratamientos. No decimos, va a recibir tratamiento de fisioterapia, de estimulación no, sino nuestro equipo te va a ofrecer apoyo en aquello que tú necesites. Entonces, cuando hablamos de apoyo, nos estamos refiriendo a tres tipos de apoyo. Por un lado está el material, que puede tener que ver con recursos, con ayudas técnicas, sistemas de comunicación. Por otro lado, estamos hablando del apoyo emocional, que a ver que es algo que los que venimos trabajando en atención temprana siempre ha estado ahí. Pues el, como nosotros recibimos a la familia, como llevamos a cabo una escucha activa, somos tranquilizadores, acompañamos en ese proceso en el que están. Entonces, también hacerles a ellos ver que nosotros estamos ahí para eso, ¿vale? Y como también fundamental está el apoyo informativo, informativo en varios sentidos. Por un lado, a dar información, por un lado, en cómo se desarrollan los niños, desarrollo normal. Por otro lado, si el niño tiene una discapacidad o tiene una dificultad, información sobre las características de su hijo y de las necesidades o virtudes que vamos a ir encontrando en el trabajo. Información de recursos, otras cosas que puedan ir necesitando, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de apoyos y sobre todo cuando una familia viene, tenemos que dejar todo eso claro. Por otro lado, es verdad que el momento de acogida, pues como luego veréis y como muchos sabréis, implica mucha información. Entonces, sí que una de las claves que se nos daban era que la familia se vaya con algo escrito que les ayude a clarificar todo esto que les estamos contando. Entonces, por eso la elaboración del documento que luego os contará Aurora. Y luego, otra parte muy importante del proceso de acogida, que no es del proceso en sí mismo, sino algo como colateral, ¿no? Que hay que ir trabajando es el concienciar a las fuentes de derivación. Imagino que muchos que hayáis iniciado ya esto, uno al principio empieza dentro de su casa a hacer cambios, pero te das cuenta que en cuanto tú generas un cambio dentro, eso va a tener un impacto en el entorno. Entonces, si no le explicamos a la gente que nos deriva, en este caso pediatría, sanitarios o escuelas infantiles, que nosotros hacemos eso, un apoyo global al desarrollo del niño y un apoyo emocional a la familia, ellos van a seguir llevándonos a los niños para el tratamiento de fisioterapia o un tratamiento de logopedia. Entonces, es un trabajo paralelo que hay que cuidar y hay que dedicarle también un tiempo. Y luego, una vez que ya nos metemos en lo que es en sí misma la entrevista de acogida, que pues tenemos una serie de cosas que son las que hay que tener en cuenta, ¿no? Por un lado, a ver, también destacaros aquí que sí que nos hemos dado cuenta cuando hemos hecho reuniones de reflexión, que lo que es el momento de acogida, a lo mejor estamos hablando de, en la bibliografía te habla de una reunión de hora y media a dos horas. Según el sitio, a lo mejor esa acogida tiene dos momentos. A lo mejor están siendo dos entrevistas en dos momentos distintos. Entonces, bueno, pues eso también es una cosa que entiendo que también hay que ser flexibles, hay que pensar que es lo mejor para la familia, para que ellos se sientan bien desde el momento que vienen, pero que bueno, que ahí puede haber cierta variabilidad y tampoco hay que acobardarse por ello, simplemente pues ver cuál es nuestra realidad. Entonces, bueno, tenga la acogida un momento, tenga dos. Puntos importantes, pues el tema de, bueno, de cuando la recibimos, pues en primer lugar, dejarlos hablar, darles la oportunidad de que nos transmitan cuáles son sus preocupaciones con respecto a su familia, con respecto al niño, cuáles son las expectativas que tienen con respecto al servicio, en qué esperan que nosotros les podamos ayudar, qué información previa traen, ¿vale? Porque en muchas ocasiones sí que el pediatra o la maestra de la escuela infantil, la educadora, les ha dicho qué es lo que se van a encontrar, pero en un porcentaje muy alto realmente no saben todavía lo que vienen ni qué es lo que se les va a ofrecer. Entonces, bueno, una vez que partimos de lo que ellos ya saben y cuáles son sus inquietudes, pasaríamos nosotros a describirles el servicio, ¿vale? Entonces, es importante lo que hablaba de la información y la toma de decisiones, que podamos decirles cuáles van a ser las fases desde que el niño se marche, qué va a ir sucediendo, cómo va a ser esa evaluación, cómo van a ser las sesiones, si se va a ir al entorno natural, en qué condiciones. Que partimos siempre y dando siempre la posibilidad de que ellos en todo ese proceso ya informado puedan ir decidiendo la manera en la que se va a hacer. También en la bibliografía, un poco Robin, por ejemplo, hace siempre el simil, que a mí me gusta mucho de un poco explicarle a la familia, cuando intentamos explicarles que nos orientamos hacia toda la familia, hace la similitud con un móvil, el móvil típico de cuna, de todos los muñequitos colgando. Entonces, bueno, él explica que si tú tocas uno de los juguetes del móvil, un extremo, el resto del móvil se mueve acorde a ese movimiento. Entonces, la idea de transmitirle a la familia en este momento es, que si algo bueno le pasa a un miembro de la familia, el resto de la familia se va a ver afectada, igual que a la inversa. Si algo no está yendo bien con algún miembro de la familia, el resto se van a ver afectados. Y que es importante que, como los niños se desarrollen en interacción con estas personas significativas, pues que podamos atender a cada uno de ellos en sus dificultades. Luego, otra parte muy importante del paso de las familias por atención temprana es el que conozcan cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones. A todos nos da seguridad saber entre qué límites nos estamos manejando. Entonces, es verdad que quizá veníamos, bueno, no todos los sitios, pero bueno, yo por ejemplo en mi centro siempre era más las normas de funcionamiento y no tanto se les explicitaba cuáles son sus derechos en cuanto a elegir, pues a lo mejor facilidades para elegir el horario o a poder decidir sobre los objetivos de su hijo, cosas que luego ya veréis. Entonces, bueno, es importante que eso también se les explicite o por lo menos que quede por escrito. Y luego, por último, habrá situaciones en las que tengamos toda la información del niño en cuanto a informes médicos y demás. Pero a lo mejor hay situaciones en las que necesitamos profundizar en ese conocimiento a través de escalas de evaluación. Pues sería interesante también que en estos inicios a la familia se le planteara, mira, en beneficio de tu hijo yo necesito pasar estas herramientas para conocerlo un poquito mejor. Si no tenéis ningún inconveniente, podríamos el próximo día hacerle una valoración. ¿Vale? Un poco, pues eso, que ellos sientan que no va todo hecho, sino que ellos también pueden ahí decir, pues mira, no me parece bien. ¿Vale? Y luego, para un poco terminar con lo que es el momento y proceso de acogida, el quién y cómo hace la acogida. Aquí también, pues surge el debate. Sí que es cierto que, bueno, pues en la tradición, posiblemente en muchos centros, la acogida, lo que es el recibir por primera vez a la familia, lo hacía el psicólogo del centro o el coordinador. Y luego ya ahí se decidía quién era el profesional o los profesionales. Entonces, sí que se plantea que lo ideal es que la persona que va a ser referente del caso, si se está trabajando desde un punto de vista transdisciplinar, sea la primera persona que conoce esa familia y desde los inicios. Eso, hay veces que es posible, hay veces que según el centro se complica un poquito más. Entonces, un poco la conclusión que os queremos trasladar desde aquí es que quizá, si se puede organizar para que el profesional esté desde el inicio, ideal. Si no, siempre y cuando tengamos claro estas ideas claves de la acogida, bueno, pues ya estaremos haciendo algún cambio. ¿Vale? Entonces, habrá ocasiones en las que tenga que ser el coordinador con el profesional de referencia en un inicio, porque hay una parte como más burocrática que parece que le corresponde al coordinador, pero la parte más de empatizar de tus preocupaciones, ya estaría el profesional de referencia ahí. Y luego, otro aspecto también importante a destacar es el lugar donde se recibe a la familia. Tradicionalmente, pues bueno, trabajamos en despachos con nuestra mesa rectangular por el medio y los papás al otro lado. Eso da también ya información de si hay o no una barrera en nuestra relación. Entonces, bueno, son aspectos también que, bueno, que quien se plantea cambiar de mobiliario, pues son cosas también a tener en cuenta. ¿Dónde y cómo se hace la acogida? Otra cosa sería si estuviera haciendo ya directamente en el entorno, en el domicilio. Pues ahí estaríamos ya en su terreno, ya facilitaríamos a lo mejor otro tipo de comunicación. ¿Vale? Pero es otra de las cosas sobre las que quizá conviene a veces reflexionar. ¿Vale? Y nada, pues a continuación le paso la palabra a mi compañera Aurora, que os va a explicar ya concretamente en qué ha consistido el documento que hemos elaborado. Gracias, Carmen. Bueno, hola a todos. Yo me voy a centrar más hoy en el documento que hemos elaborado nuestras compañeras. Sí quiero deciros que es un documento que, como ha dicho Carmen antes, lo queríamos hacer como vía que nos ayudara un poquito a saber qué cosas son importantes en esta fase. También lo hicimos ya con la idea de poder entregarlo a las familias, ¿vale? Para dejar por escrito cosas desde el primer día que les quedarán claras. Y sobre todo sí que queremos insistir en que es un documento, por supuesto, abierto, a ser mejorado, completado y sí adaptado a cada centro y cada comunidad. O sea, no somos conscientes de que cada comunidad estamos en un punto diferente, cada centro también, ¿no? Entonces, bueno, pues queríamos reflejar las ideas más claves desde nuestro punto de vista que tenía que estar en esta fase, pero luego cada uno tiene que adaptarlo a su realidad y a sus necesidades de cada centro, ¿vale? Empezamos en el documento con una definición de atención temprana. Siempre partimos de la definición del libro blanco del año 2000 de atención temprana porque ya sigue vigente, ¿no? Donde decía que era un conjunto de intervenciones dirigidas no solo al niño, sino también a la familia y al entorno. Pero sí que, bueno, estuvimos viendo y revisando bibliografía y nos gustó esta definición de la atención temprana de la Agencia Europea de Necesidades Educativas Especiales del 2005, que define la atención temprana como un conjunto de intervenciones para niños pequeños y sus familias ofrecidas previa petición en un determinado momento de la vida de un niño. Y que abarca cualquier acción realizada cuando el niño necesita un apoyo especial para asegurar y mejorar su evolución personal, reforzar las propias competencias de la familia y fomentar la inclusión social de la familia y el niño. Estas acciones deben ofrecerse en el entorno natural del niño, preferentemente cerca de su domicilio, bajo un enfoque de trabajo en equipo multidimensional y orientado a las familias. Bueno, nos gustaba esta definición porque, por supuesto, el objetivo es mejorar el desarrollo del niño, pero también incide en la parte de reforzar las competencias que la propia familia ya tiene, que tenemos que ayudarle a sacarlas. Y que también nuestro objetivo, como decía también Cristina antes, es favorecer la inclusión social de ese niño y de esa familia. En muchas ocasiones vemos que hay muchas dificultades en este tema. Luego, al ser un documento escrito, sí que nos parecía importante dejar algunos principios clave de la intervención y de las prácticas centradas en familia por escrito. Entonces, para eso nos permitimos sacar las conclusiones que el doctor Francisco Alberto había llegado en una ponencia de atención temprana que había hecho en el 2018 y donde esas conclusiones reflejaban que la intervención tenía como objetivo fortalecer las rutinas de la vida diaria, apoyar las interacciones positivas entre los padres-madres o cuidadores principales y los niños y niñas y reducir las fuentes de estrés de la familia. Así que también en el documento, que ya lo veréis, porque, como ha dicho Sofía, está colgado, dejamos un poco constancia de que esto no es algo que, bueno, pues que nos había salido con iniciativa propia, sino que nosotros formamos parte de un proyecto liderado por plena inclusión en el que se nos exige que nuestras prácticas estén basadas en la evidencia científica más actualizada. Fundamentalmente en estos tres aspectos, en el modelo centrado en familia, donde a través de un modelo de colaboración, en una relación de colaboración, la familia y el profesional eligen de forma consensuada los objetivos de la programación, basado sobre todo en las prioridades y las necesidades de esa familia, y donde hay un profesional de referencia, que es en principio el que tiene más el peso de todo el caso, aunque hay otros profesionales alrededor que pueden servir de apoyo en el caso que sea necesario. También evidencia, como también ha dicho antes Cristina, la importancia de los contextos naturales, porque el apoyo se debe dar en los lugares donde el niño y la familia pasan más tiempo. Suele ser la escuela, la casa, pero también puede ser parque o un centro comercial, etc. Y el modelo basado en rutinas de Emma William, pero también otros autores como Dan Schott-Tribert, también resaltan la importancia de que las oportunidades, hay más oportunidades de aprendizaje y las interacciones son de mayor calidad en las rutinas del día a día de mi comunidad. Todo esto junto con también lo que ha explicado Cristina antes de cómo aprenden los niños, a partir de oportunidades que se van saliendo, pero también a partir de sus intereses y en actividades que son significativas para ellos. En el documento también reflejamos los motivos de la finalización de la intervención. En algunas comunidades como Madrid, además, se nos exige que esta información se dé por escrito en los primeros momentos a la familia. Entonces, bueno, esto es algo que todos conocemos, ¿no? Los motivos de baja del servicio, pues bien porque se han conseguido todos los objetivos del día a fin consenso con la familia, se determina que ahora mismo ya no hay más necesidades de intervención con el niño, bien porque sea un alta voluntario, por una decisión familiar, porque haya faltas de asistencia sin justificar de más de un mes, que ha habido un cambio de domicilio o en el momento de la escolarización. Aquí vemos variabilidad en las diferentes comunidades, porque, bueno, en algunas comunidades nos permiten continuar con los apoyos hasta la etapa de primaria, a los seis años. En otras comunidades la finalización se da más cuando pasan al segundo ciclo de educación infantil, a partir de los tres años, siempre con un periodo de transición, donde se aseguran de que los apoyos educativos estén adecuados. Y sí que, bueno, yo creo que todas las comunidades no tenemos el mismo criterio de que si va a educación especial, es un poquito de baja del servicio. Bueno, también un poco con respecto a lo que han dicho mis compañeras antes, sí que en el documento nos parecía importante reflejar los derechos del niño, sí como los de la familia. Para eso tenemos que agradecer a Sprona, que, sencillamente, nos dio un documento que ellas ya habían elaborado sobre este tema, y del que, como hemos prestado muchas cosas, sí que, bueno, pues son derechos que están extraídos de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos de Personas con Discapacidad, en el 2006, y en la Convención sobre Derechos de los Niños, del 89, y bueno, pues vais a ver que son derechos muy básicos, pero muy importantes, que aparezcan ya por escrito para que se tengan en cuenta. De hecho, a ser tratado igual que otros niños, a ser protegido de abusos, a tener la privacidad de su información o una escolarización. Con respecto a los derechos de la familia, bueno, hay bastantes que hemos reflejado, pero vamos a señalar los que están en érita porque nos parecía que eran los más relevantes en este coro, ¿no? Y es un derecho a recibir un apoyo personalizado e individual, basado en las prioridades, fortalezas y necesidades de ese niño y de esa familia, ¿no? Lo que decía antes Cristina, cada familia es diferente, cada niño es diferente y entonces nuestra labor es adaptarnos de una forma personalizada a la familia que tenemos enfrente. También a ser informado y participar en las reuniones de coordinación que mantengamos con la escuela infantil, centro educativo, ámbito sanitario. A ser informado en sus derechos y a ser apoyados también para defenderlos, que esto es algo que, como decía Carmen, hasta ahora yo creo que en muchos centros no lo teníamos al menos por escrito. a participar en todos los procesos de la intervención desde el primer momento, desde el momento de la evaluación hasta la elaboración, desarrollo y seguimiento del plan, ¿no? También es un derecho que queremos reflejar desde el primer momento a la familia. A tener un profesional de referencia que sea el que inhibe todo el peso del caso y a tomar decisiones sobre su... Es verdad que nos parece muy importante toda esta parte de encuadre inicial con las familias, porque esto va a marcar también la intervención que hagamos después, ¿no? Entonces, acogidas que es para nosotros fundamental porque creo que aquí es donde se sientan las bases de lo que luego vamos a poder ir haciendo, ¿no? Entonces, es un momento clave para la familia, pero también para nosotros dejar claros ciertas cosas que nos van a facilitar después el apoyo. Y luego, en cuanto a obligaciones de la familia, bueno, pues en el documento veréis que hemos puesto algunas que conocéis, como pues facilitarnos información sobre el niño o avisar si el niño está malito para que no vayamos a la visita con antelación. Pero, bueno, queríamos también resaltar estas dos. La obligación de participar en la evaluación del programa individual de apoyo familiar. Es decir, no, desde el principio les insistimos. No es solo que estéis presentes, ¿no? Y que estéis con nosotros. Es que necesitamos vuestra participación activa desde los primeros momentos, porque si no, bueno, pues podemos hacer cosas, pero no todo lo bien que podríamos hacerlas, ¿no? Y también asegurar que la persona que esté siempre en la visita sea un cuidador principal, ¿no? Que la autoridad lo que nos dice es que al menos pase 15 horas a la semana con el niño. Y, por supuesto, que tenga conocimiento del plan del apoyo familiar que estamos trabajando. Gracias. ¡Ay! ¿Qué nos pasa? Espera, espera. Voy, voy. Se ha quedado ahí. ¿No sale? Sí. ¿No la ves? ¿La check-list? No, no se ve. Bueno, yo no la veo. Pero, bueno, si lo demás lo veis... No se ve. No se ve. Se ve verde. Muy bonito, pero es verde. Bueno, y aprovecho para deciros que os quedan como tres minutillos. Vale, voy deprisa, deprisa. Bueno, y nada, lo último he dicho es que todo el mundo que conoce a Rubén Maguilla sabe que tiene check-list para todo, entonces, tiene, por supuesto, una check-list del proceso de acogida. Nosotros también nos parecía muy útil esta herramienta para que un poco nos fuera guiando sobre qué pasos tenemos que ir haciendo en la entrevista, pero además también que fuera una herramienta de autoevaluación, ¿no? que nos fuera permitiendo ver si las prácticas que estamos haciendo están cercanas a unas buenas prácticas separadas en familia. Entonces, cogimos la check-list de Rubén. Sí que hemos adaptado algunos ítems basándonos en nuestra realidad y, bueno, la tenéis colgada también en las flores del conocimiento para que quien quiera la tenga disponible y ya sabéis que, como toda check-list, la puede rellenar la persona que está haciendo la entrevista o algún observador que esté con él y que, bueno, después de una corrección te da un porcentaje donde puedes ir viendo cómo es tu práctica. Y nada, por último deciros que muchas gracias y que elegimos esta imagen porque nos parecía, bueno, pues muy simbólica, ¿no? En el sentido de que somos distintos profesionales de distintas comunidades que de alguna manera estamos compartiendo conocimientos por un objetivo común, ¿no? Que es seguir mejorando y poder apoyar cada vez mejor a las familias y a los niños. Y también queríamos poner un poco de relevancia, pues eso, el derecho de todos, seamos de donde seamos, pues eso, a recibir información, las mejores prácticas en todo momento por nosotros y por nuestros hijos. Y nada más. Gracias por vuestra atención. Pues muchas gracias, Carmen y Aurora. La verdad es que el tema de la acogida es súper importante porque va a marcar un antes y un después, ¿no? Para el proceso de trabajo con la familia y sobre todo porque marca la distinción del rol que hace el profesional, ¿no? Marcas ahí ya si te posicionas en un rol de experto o en un rol de colaborador, con lo cual súper importante el tema de la acogida y el cómo y el cómo se plantea. Pues si, no sé si hay alguien que os quiera hacer algún tipo de duda, se preguntó por el chat si había algún tipo de pregunta, creo que nadie respondió. No, no hemos tenido ninguna pregunta, Faina. Vale, perfecto. Pues, chicas, muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.